Y me habla de cambios, de cambios positivos, y en este cambio, y en este caso, ¿qué más positivo que este nuevo trabajo? Ahora, ¿en dónde? Yo lo veo en otro lugar, en otra ciudad, en otro trabajo, en otro país incluso. ¿Quieres averiguar qué te depara esta semana? Ven, descubrámoslo juntos con esta lectura semanal de las Cartas de Tarot. Mi nombre es Julio Aguad, y como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, Scorpio. Vamos a hacer tres lecturas para relaciones, salud, y también dinero y trabajo, claro que sí. Tres lecturas para cada tema, iniciemos con el tema de las relaciones, cómo está la familia, cómo están los amigos, cómo está la relación contigo misma, contigo mismo. En esta semana, desde el 11 hasta el 18 de junio de 2023, algunas personas en esta semana, reencuentros con alguien que está lejos, vamos a ver más profundamente después. Otras personas están pensándote, hay una persona aquí mayor que tú que te está pensando mucho, vamos a ver de quién se trata. Y por último, algunas personas en esta semana se recuperan, se sanan de esos problemas, de esas heridas de su corazón. Vamos a ser mucho más profundas de estas lecturas, pero antes es importante que sepas que estas son lecturas generales, de tal manera que si hay elementos en el mensaje que no se corresponden con tu vida, debes dejarlas fluir, debes dejarlas ir. Quédate solamente con los elementos del mensaje que más resuenen contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, Scorpio, en esta semana algunas personas de este maravilloso signo, yo veo que se reencuentran con alguien que ha estado lejano. Estás viendo hacia la lejenía, estás viendo hacia lo lejos para reencontrarte con esa persona. Es una persona con la que has tenido varias experiencias a lo largo de tu vida. Es una persona cercana, no tanto por las emociones, sino por la familiaridad, por la amistad. Han tenido varias cosas juntos con esa persona. Yo veo que esa reunión va a ser muy bonita, muy, muy armoniosa. Mira esta carta tan bonita que me aparece, este 10 de copas, que me habla de armonía, me habla de tranquilidad, me habla de paz. Y yo creo que la reunión con esta persona, que puede ser un miembro de tu familia, un amigo, una amiga o una expareja, porque no, una pareja actual, yo creo que va a ser algo muy armonioso y muy agradable para ti. ¿De acuerdo? Una semana bonita para algunas personas del signo Scorpio. Vamos a ver esta segunda lectura, a ver qué me dicen estas cartas. Yo veo aquí a alguien que te está pensando mucho, es una persona mayor que tú. Una persona que puede ser de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Vamos a ver qué pasa con esta persona. En esta semana se reúnen también. Yo veo que aquí yo creo que es más relacionado con una relación de pareja. Yo veo que esta reunión se concreta en el inicio de una relación o incluso puede ser en que vayan a vivir juntos. Yo creo que sí, es como una aventura. Lo han estado postergando por bastante tiempo, pero en esta semana ya lo conversan, ya toman la decisión de irse a vivir juntos. Todavía falta para hacerlo, ¿sí? Todavía falta para hacerlo. Y más creo que esta postergación se debe, por una parte, a que hay una falta de interés de apresurar las cosas. Y eso es algo bueno. Yo creo que es importante tomar las cosas con calma, especialmente en un paso tan importante, tan delicado como irse a vivir juntos. Finalmente, para algunas personas del signo Escorpio, yo veo que en esta semana hay una recuperación, una sanación de dolores, de heridas en tu corazón. Mira esta carta tan interesante. A mí me parece hermosa. Este personaje está, claro, en el suelo. Hay unas espadas en su espalda, pero estas espadas no están cayendo, se están levantando. Es momento de curación, es momento de sanación de este corazón herido. Y vamos a ver cómo se cura este corazón en esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué me dicen las cartas. Algunas personas del signo Escorpio en esta semana tienen esta recuperación tan bonita. Mira con este regalo divino, con este sueño que se les cumple. Es inevitable. Ay, 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 mira. Hay algunas personas que... Vamos a ver cómo me resuena esta lectura. Mira, esta carta, este cuatro de copas, me habla de sueños que se cumplen. Y también me habla mucho de cambios de casa, de cambios de domicilio, ¿ok? ¿A qué se debe este cambio de domicilio? Hay algunas personas del signo Escorpio que básicamente están escapando, están saliendo de una relación tóxica, fuerte, difícil. Esa relación ya no te servía, ya no era buena para ti. Necesitas sanar, necesitas curarte. Y es inevitable que tú te marches de esa casa, te marches de ese entorno que era tan negativo para ti. ¿De acuerdo? Hay una ruptura, sin duda, hay una ruptura, pero esta ruptura es importante para ti, para que puedas sanar, te reitero. Lo importante en este momento es que tú puedas sanar de tus heridas, que tú puedas lograr esta recuperación de tus sentimientos, esta recuperación de tu corazón. ¿De acuerdo? Muy bien, Escorpio, mira, tres lecturas interesantes para esta semana en materia de relaciones. Por una parte hay algunas personas de Escorpio que en esta semana tienen una reunión con una persona que ha estado lejos. Una persona con quien ya has compartido muchas experiencias en el pasado, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, dolores, tristezas, también alegrías, felicidades. Una persona que es importante para ti y que en esta semana van a reencontrarse y van a estar en completa armonía. Una muy bonita lectura. Por otra parte, algunas personas del signo Escorpio, hay alguien que te piensa mucho, es una persona mayor que tú. Con esa persona yo veo que en esta semana ya toman la decisión, todavía no lo hacen, pero toman la decisión de irse a vivir juntas. Yo veo que aquí hay de alguna manera un sentimiento de aventura. Hacer esto es una aventura para ambos. Por último, algunas personas de Escorpio en esta semana es una semana de sanación, de recuperación. Después de un proceso difícil, de una situación compleja, dura, pues estas personas de Escorpio deciden irse, marcharse, cambiar de hogar. Y sin duda, claro, eso representa una ruptura, pero es una ruptura que yo considero positiva para ti. ¿De acuerdo? Mira, tres lecturas interesantes en materia de relaciones. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Sí, voy a hacer igual tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo Escorpio en esta semana del 11 al 18 de junio de 2023. Espero que te encuentres muy bien, Escorpio. Vamos a ver qué me dicen las cartas con respecto a la salud para esta semana. Algunas personas de Escorpio. Mira, hay curación, quizás lenta, pero hay curación. Yo veo aquí una bendición divina, una luz divina sobre ti, incluso en contextos en los que hay enfermedad y problemas de salud. Para otras personas de Escorpio yo veo que hay sanación, hay recuperación. Qué bueno. Y por último, algunas personas en esta semana con posibles problemas a nivel de pulmones y de riñones, pero ya vamos a leer estas cartas con más profundidad. Antes es importante que tú sepas que yo no soy un médico, ¿sí? Yo soy simplemente un tarotista que te envía un mensaje con cariño, con afecto, pero esto no es un diagnóstico médico, esto no es de ninguna manera un consejo médico. Si tú sientes cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de problema, visita al profesional en la salud. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Para algunas personas del signo Escorpio en materia de salud en esta semana se recuperan lentamente, pero se van recuperando. Esta recuperación se da porque hay una bendición divina aquí. Incluso en medio de estas dificultades y de los problemas hay esta luz que baja hacia ti y que te cuida. Mira, lo que me dicen las cartas es que en muchos sentidos los problemas de salud, quizás no sea tu caso, quizás sí, si es que hay problemas de salud pueden ser por justicia. ¿A qué me refiero? Si es que tú tratas mal a tu cuerpo, si tú no le das la alimentación adecuada, si no haces ejercicio adecuado por justicia, tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. Por el contrario, si es que tú te dedicas a tratar bien a tu cuerpo, a darle los alimentos que necesita, a realizar las actividades deportivas o cualquier tipo de actividad física que necesita tu cuerpo para mantenerse en forma, tu cuerpo lo va a agradecer y va a estar en forma. Por justicia va a ocurrir así, no solo alimentación, no solo actividad física, también descanso, también descanso mental, todo eso abona de cierta manera para que tu salud se mantenga. Entonces, lo que me dicen las cartas es que a las personas que están en este proceso de curación es importante que también no solo confíen en esta bendición divina, esta bendición divina para conseguir su curación, sino también en que realicen todo el tratamiento, que procuren una buena alimentación, procuren actividad física, que procuren una buena calidad de vida para que su salud se mantenga. De acuerdo, otras personas del signo escorpio yo veo que están en proceso de curación después de una enfermedad, una enfermedad bastante grave y miran esta semana una linda carta, muchas felicidades. Este 3 de copas me habla de celebración, vas a celebrar que esa enfermedad ya está remitiendo. De acuerdo, así que mis felicitaciones para las personas que sientan que resuena esta parte de la lectura contigo, porque la salud es lo más importante y va a llegar a ti, está llegando a ti. De acuerdo, en esta semana yo veo ya la celebración, ya recibes las analíticas, las cosas van a estar muchísimo mejor y créeme, vas a curarte. Ok, y finalmente algunas personas del signo escorpio, posibles dificultades, posibles problemas a nivel de riñones, a nivel de pulmones, ojos también puede ser. Sí, elementos o órganos que están en nuestro cuerpo de forma pareada, en pares. Esos órganos podrían estar un poquito afectados. Obviamente si no has sentido ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema, no te preocupes, deja que fluya esta parte del mensaje. Pero si has sentido algún tipo de problema, visita al médico. Me aparece el hierofante, me aparece el sumo sacerdote que me habla de problemas que pueden relacionarse con la edad. Así que para personas que ya tienen cierta edad, 50, 60, 40 años también, 40, 50, 60, 70, 80 años y más, hay problemas que se empiezan a presentar con la edad. De acuerdo, y posiblemente esta lectura se refiere a eso, a problemas que se presentan con la edad y problemas crónicos. Por ejemplo, personas que tienen diabetes pueden presentar también problemas en sus riñones cuando ya la enfermedad está bastante avanzada. De acuerdo, por favor a cuidarte mucho, a visitar al médico y a seguir el tratamiento con mucha disciplina. Entonces, en esta semana del 11 al 18 de junio, mira tres lecturas interesantes de materia de salud. Algunas personas que en esta semana tienen una bendición divina para curarse, pero también deben poner de su parte, mejorando su calidad de vida para que la salud llegue. Otras personas del signo Scorpio en esta semana se están curando y van a celebrar porque ya se curan de esta enfermedad. Esta enfermedad grave está remitiendo y es una excelente noticia. Espero que sea, si estás con estas enfermedades, espero que sea tu caso. Y finalmente, algunas personas de Scorpio en esta semana, posibles problemas con pulmones, con riñones, con ojos relacionados con enfermedades crónicas o con la edad. De acuerdo, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al dinero y al trabajo. Pero antes es importante que recuerdes que los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo, totalmente gratis, aquí en el canal de YouTube. Solamente debes unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Para que no te pierdas de estas transmisiones, yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y una vez que te suscribas, que presiones el botón con una campanita, que es el botón de notificaciones. Si tú lo activas, YouTube te va a informar en cuanto inician las transmisiones en vivo y de esa forma no te las vas a perder. De acuerdo, igual para que lo tengas en mente, las transmisiones son los días martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto. Hora de Ecuador. Tú debes revisar en Internet, es muy fácil. Debes revisar a qué hora corresponde en tu ciudad o en tu país. Ok, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en los temas de dinero y trabajo. Scorpio para esta semana del 11 al 18 de junio de 2023. Vamos a ver cómo está esta semana en materia de dinero y de trabajo, Scorpio. Igual tres lecturas. Si es que alguna resuena, acoge la gestión a la. Si es que hay alguna no resuena, pues déjala fluir. Vamos a ver qué me dicen las cartas en materia de dinero y trabajo, Scorpio. Algunas personas en esta semana están sin trabajo, están con complicaciones. No pueden movilizarse, pero ya vamos a ver cómo solucionamos esto. De acuerdo, otras personas que viajan, viajan por temas de dinero, por temas de trabajo. O hay un dinero que viene desde el exterior. Y finalmente, ajá, qué linda carta este haz de oros. Excelente carta. Ya vamos a ver qué ocurre con esta prosperidad, con esta abundancia. Porque este haz de oros me pronostica esos regalos, esas bendiciones. Muy bien, Scorpio. En esta primera lectura, algunas personas yo veo que están como atrapadas, están sin trabajo en este momento. Pero en esta semana, como que inicia este viaje, un viaje de recuperación. El carro me habla de la capacidad de avanzar sin ningún problema. Pasando por encima de las dificultades, pasando por encima de los baches que nos presenta la vida. De acuerdo, estos dos caballos que en esta carta están representados por esfinges. Estas esfinges representan la fe y la esperanza. Debes seguir con fe y con esperanza hacia adelante. Vas a ver que las cosas mejoran. De acuerdo, vamos a ver cómo mejoran. Scorpio, ¿cómo mejora esta situación? Mira, hay un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. No me parece que es. Yo veo que es algo que en lo que sí tiene algo legal. Hay un proceso legal, es decir, puede ser la firma de un contrato, puede ser la recepción de una herencia. Hay alguna cosa legal, algo que tiene que firmarse frente a un juez o frente a un notario. Esto, esto va a permitir sanarte, recuperarte de todos tus problemas económicos. De acuerdo, Scorpio, excelentes noticias para ti que has estado sin trabajo, con problemas, con dificultades, que pensabas que las cosas no iban a movilizarse. Pues ahora es imparable, como este carro, es imparable tu recuperación. De acuerdo, felicitaciones Scorpio, porque créeme, ya era un momento de tensión, de complicaciones y creo que ahora te mereces este respiro, esta tranquilidad. De acuerdo, vamos a ver Scorpio esta segunda lectura y algunas personas que reciben dinero desde el extranjero. O que viajan para recibir dinero, para tener trabajo. Vamos a ver de qué se trata. Yo veo aquí el sumo sacerdote que me habla de cuestiones legales. También es un cambio importante. Esta lectura, este cambio tan fuerte. Uy, qué bien, qué bien. Mira, siempre los ases me hablan de inicios y el as de bastos me habla de inicio de trabajo, de inicio de algo en lo que vas a poner tu fuerza, tu energía. Y aquí me aparece esta carta. Yo sé que asusta un poquito esta imagen. Asusta. Pero es una carta muy positiva que me habla de cambios, de cambios positivos. Y en este cambio, y en este caso, qué más positivo que este nuevo trabajo. Ahora, ¿en dónde? Yo lo veo en otro lugar, en otra ciudad, en otro trabajo, en otro país incluso. Ok. Aquí yo veo irte. Irte en algo, hacia algo nuevo, hacia algo con un inicio de trabajo. Este inicio de trabajo está, llamémoslo así, bendecido por la legalidad. Es decir, hay un contrato de por medio. Hay esta formalidad legal que se va a cumplir y tú vas a poder iniciar tu trabajo en otro lugar. Felicitaciones. Nuevo trabajo. Felicitaciones, amiga, amigo de Scorpio. Por último, algunas personas que reciben este dinero. Hay un golpe de suerte aquí. Este as de oros me habla de muchísima suerte en materia de dinero y de trabajo. Vamos a ver cómo se manifiesta esa suerte. Wow, wow, wow. Algunas personas del signo Scorpio, especialmente esas personas que tienen cierto grado de educación formal. Puede ser universitario, puede ser una capacitación que ha sido por largo tiempo. Esas personas, esta carta me habla de capacitaciones, me habla de formación académica. Las personas que tienen esta formación académica van a tener un cambio, un cambio positivo. Van a abandonar el trabajo que tienen ahora hacia algo relacionado con su profesión o con su formación académica. ¿De acuerdo? Mira cómo este personaje abandona cosas negativas. Estas copas ya están herrumbrosas, ya están oxidadas. Es momento de avanzar. De acuerdo, Scorpio, y en este avance yo creo que vas a tener muchísima suerte con este as de oros. Vamos a ver si las cartas me dicen algo un poquito más preciso, más específico, porque todavía lo veo un poquito abstracto. Lo veo un poquito abstracto. Vamos a ver qué me dicen las cartas. ¿A qué se refiere este cambio, esta movilidad? Mira, no me dicen las cartas, no me dicen las cartas definitivamente hacia qué es ese cambio. Lo que sí me dicen es que hacer este cambio va a implicar que personas de tu entorno, puede ser tu familia, las personas de tu actual trabajo, te critiquen. Te digan, no, ¿por qué haces eso? Es una mala idea, aquí estás bien, en este trabajo estás bien. Esto que tú vas a emprender, este viaje, que tú vas a emprender, este cambio que tú vas a hacer, para ciertas personas va a resultar algo demasiado arriesgado. Pero yo creo que tú lo estás haciendo porque tienes conocimientos sobre ese tema, ¿sí? Y yo creo que va a tener mucha suerte. Así que en este cambio, este as de oros, quiero que sea la estrella que te acompañe. ¿De acuerdo? Scorpio, estoy seguro de que tendrás un futuro estupendo en materia de trabajo y de dinero. Mira, las tres lecturas son bonitas, en mi opinión. Por una parte, hay algunas personas que después de un periodo largo sin trabajo, con dificultades económicas, pues todo se soluciona. Van hacia adelante con este contrato, con esta situación legal que les va a permitir tener dinero para recuperarse. Por otra parte, hay algunas personas que inician algo nuevo, algún trabajo nuevo en otro lugar, en otro trabajo, en otra oficina, en otro país, en otra ciudad. Yo veo aquí un cambio, una movilización hacia otro lugar. Y por último, algunas personas de Scorpio, pues persiguen un trabajo, una actividad, puede ser propia, puede ser independiente o puede ser en otro lugar. Pero relacionado con su formación académica o con su capacitación, este cambio va a ser muy positivo para ti, aunque va a generar críticas. Muchas personas van a pensar que no estás tomando la mejor decisión. ¿Ok? Scorpio, no importa cuál sea el caso, quiero que sepas que te quiero mucho, que te mando un abrazo muy fuerte y grandes bendiciones. Ahora te quiero pedir un favor muy, muy, muy importante. Mira, si es que este video te ha parecido positivo o interesante, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más entusiasmo, más energía para seguir con esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje, cuéntame desde dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Por último, te quiero pedir que compartas los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, porque yo hago estos videos con mucho cariño, con mucha ilusión y me encantaría que llegaran a más y más personas. Y para eso cuento con tu ayuda. ¿Ok? Scorpio, ahora es momento del reto de la semana que consiste en llamar la prosperidad. Vamos a comprometernos tú y yo a llamar a la prosperidad en esta semana. ¿Cómo? A través de afirmaciones. Vamos a hacer afirmaciones para la prosperidad cada día durante esta semana. De esa forma vamos a estar más preparadas, más preparados para identificar oportunidades, para sacar provecho de los contextos que sean favorables para nosotros. Ok, al final del video te dejo unas afirmaciones que están en mi canal secundario y si es que quieres puedes hacer esas afirmaciones o puedes hacer otras. Ok, ahora te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen. Y aquí está el video que te había ofrecido con afirmaciones positivas para atraer la prosperidad. Como siempre recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.